Al señor en la asamblea, doy gracias junto a los rectos, la verdad, la transparencia, son base de lo correcto. Nunca olvidará su alianza, su justicia permanece, por los siglos de los siglos, alabanza se merece. Temer ofender a Dios es principio de saber, sus maravillosas obras manifiestan su poder. La asamblea, doy gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.